Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazarigos y como siempre se los digo espero que estén super bien El día de hoy vamos a hacer un video de una moto que la verdad me tiene demasiado, demasiado sorprendido Es que me encantó muchísimo cuando la descubrí hace nada Y por cierto si ven que el video está un poco más oscuro de lo normal Lamentablemente acá en la zona donde vivo se fue la pinche luz Pero bueno eso no me va a detener a trabajar Así que pinche luz me la ¿Qué moto es la que vamos a hablar ahora? Hoy hablaremos de la CRF450RL que de seguro muchos de ustedes no han escuchado Esta nomenclatura o este nombre de RL Antes de comenzar a hablar de las especificaciones de la moto Es muy importante que entendamos por qué y hacia qué público está enfocada O de dónde viene esto de RL, qué significa Les voy a hacer un muy pequeño resumen de qué significan cada una de estas letras Si ustedes quieren saberlo absolutamente a detalle y de todos los modelos de esta marca Pues les dejo por acá un video que dudo mucho que no hayan visto Pero por si acaso está acá donde lo explico muy a detalle Bien, vamos a tratar de entender lo básico R en esta marca que es Honda Pues es la letra o el nombre que utilizan para las motos de cross 100% motos de cross X es la que usan para las motos de enduro Y L es la que usan para las motos doble propósito Es decir, que se pueden usar por carretera, por caminos difíciles, ¿no? O algo como off-road Aparte, pues también tenemos la F Pero estas son motos ya un poco más tranquilas Más de iniciación que no necesitan tanto mantenimiento A comparación de estas tres que sí son enfriadas por líquido Y necesitan un mantenimiento mayor Bueno, entendiendo esto, Honda pues tenía esas tres líneas Unos R, F y L Pues sin complicarse tanto Pero hace un par de años comenzó a salir la versión RX Que esta pues como ya se lo pueden imaginar Es básicamente tomar una moto de cross Una moto de enduro Y combinarlas para hacer una moto híbrida Es decir, que pueda funcionar en ambas cosas O combinarlas, mezclarlas como le quieran llamar Y así nació la RX Pero la L seguía siendo una moto doble propósito Normal, que a mí en lo personal no me llamaban mucho la atención Hasta la 300 ¿Por qué? Porque estas motos se me hacían como que No sé, como les faltaba algo Les faltaba algo más interesante Solo eran como una XR Pero con el nombre CRF Un poco, no sé Como que no tenía ese ADN de una moto off-road Simplemente una moto para calle Pero ahora lo que hicieron fue tomar esta R de cross Y la L Y la unieron para crear la 450RL Es decir, la primer moto que por lo menos Si seguimos la lógica de la marca Es la primer moto de cross Que viene lista para usarse por la calle Y así es como ellos nos la están vendiendo Y vamos a ver sus especificaciones Para tratar de averiguar Si esto es realmente así o no Bien, comenzando por el motor Son exactamente 450 centímetros cúbicos De cuatro válvulas Un motor refrigerado por agua O por líquido Con la tecnología UNICAM de Honda Que esto pues si lo han visto en motos de cross Que siempre dice UNICAM Y ustedes dirán, bueno y esto que significa Bien, esta es una tecnología de motor Que básicamente y muy resumido Tiene doble árbol de levas Lo que permite que pueda ser más pequeños Y más compactos Que hace un motor no solo más ligero No más resistente Y también con un centro de gravedad más bajo ¿Qué es el centro de gravedad? Pues esto lo he explicado anteriormente Y es básicamente el punto de equilibrio Que mantiene la moto No es como la parte pesada Y hace que mantenga mejor el equilibrio Básicamente es eso ¿Cuántos caballos exactamente tiene? Se me hizo un poco complicado encontrarlo Ya que esta moto pues únicamente está disponible en Estados Unidos Y no encuentro mucha información Pero si lo encuentro se los dejaré por acá ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Siguiendo con esto Pues es una moto que tiene 6 marchas Algo que saben que es muy bueno Y muy interesante Para poder estirar más la moto en carretera Y son 6 marchas amplias Como ellos la denominan ¿Esto qué significa? Que las primeras 3 marchas O las marchas de baja velocidad Están pensadas para ser más cortas Y ser muy fuertes Y darnos pues esa respuesta rápida En situaciones lentas ¿A qué me refiero con situaciones lentas? Pues vamos pasando piedras Vamos pasando ríos Estamos haciendo enduro básicamente Mientras que las otras 3 Son marchas más largas Es decir La moto pues está pensada Para que a partir de la tercera marcha Que ya vamos a velocidades altas Se supondría que vamos por la carretera Por lo que las marchas serán más largas Para que podamos ir Sin forzar mucho el motor Algo que se me hace increíble O sea Ya estamos llegando al punto Que las motos básicamente Tienen diferentes modos de manejo Aunque no sean activos Es decir no podemos cambiarlos con un botón Pero pasivamente la moto se está adaptando Al manejo que nosotros queremos Así que eso está increíble Más cosas interesantes Es pues que la inyección Igualmente como cualquier inyección electrónica Se va a adaptar Dependiendo el uso que estemos dando Para darnos más o menos combustible Y así ahorrar por ejemplo en carretera Nos va a dejar de tener mucha más fuerza Y torque en lo que es off-road Y darnos una mayor velocidad en carretera Porque esta moto sí Es totalmente una moto de cross Es decir la misma moto de cross Con algunos cambios y componentes para la calle No es la típica L Que solo era pues como repito Doble propósito En el tema de suspensiones Que saben que es algo que también afecta mucho El diferente tipo de manejo Porque una suspensión muy suave en carretera Puede ser peligroso Ya que pues al tomar una curva O al ir a altas velocidades Puede no ser lo más estable Y de igual manera Una suspensión dura en off-road Pues nos va a destrozar la espalda Las manos Y absolutamente todo Pues esta moto tiene una suspensión Showa En la parte delantera invertida Que tiene pues 13 pulgadas de recorrido Saben que no sé mucho de datos técnicos Pero hay quienes les gusta y les sirve Pues 13 pulgadas de recorrido Es bastante amplio el recorrido que tiene Es decir en español Es la distancia que las barras pueden bajar Sin llegar a chocarnos Así que eso está bastante bien Otra cosa muy interesante Es que como saben En la mayoría de motos de enduro Pues 100% para ese deporte Se puede ajustar la carga y precarga De la suspensión delantera ¿Qué es la carga y precarga? Es básicamente la fuerza con la que va a bajar la suspensión Y la fuerza con la que va a rebotar Pero esto en la parte trasera En la suspensión trasera Es muy difícil que encontremos una moto Que lo permita Y esta tiene una suspensión Showa También en la parte trasera Capaz de poder ajustar todo esto Ahí se dan cuenta Que si es una moto para calle Pero nos da características Que ni las mismas motos de enduro Tienen Así que eso está increíblemente bien En el tema de frenado Y lo que es ya llegando a la parte de las llantas Pues tenemos doble freno de disco En la parte trasera es de 240 milímetros Es decir En la parte trasera Tenemos un tamaño de disco Que en motos Normalmente tendríamos En la parte delantera Lo que como saben Es más grande Y acá en la parte de al frente Tenemos un disco de 260 milímetros Con un agarre de doble pistón Así que Frenos O sea Van a salir volando ustedes Pero la moto se va a detener Eso tenganlo por seguro Con unas llantas de 21 Y 18 pulgadas Creo que es un tamaño Que está bastante bien Para el offroad Que saben que Unas llantas más grandes Pues nos dan Un poco más de facilidad A la hora de ir pasando obstáculos Así que Esto es lo que ofrece esta moto A mi la verdad Me pareció increíble Díganme ustedes Que le parece Y todo este paquete Que incluye esta moto Y todo lo perfecto Que puede llegar a ser Para cualquier persona Por la cantidad De 9 mil 999 dólares Que si estuviera disponible En México Por ejemplo Estaría sobre los 190 mil a 200 mil pesos Porque saben que Los precios de Estados Unidos Al salir Automáticamente suben Y nunca nos la van a vender Al mismo precio Así que puede ser Un poco más elevado Y en Guatemala Costaría entre 80 y 90 mil quetzales Que saben que son las monedas Que yo doy normalmente Ustedes pueden convertir Los dólares A su moneda Así que Espero les gustara muchísimo Esta moto La verdad A mi me encantó Creo que es la moto perfecta O sea Sirve básicamente para todo Y se las dejo ahí Comentenme si les gustaría O que moto comprarían ustedes Con este dinero Mi nombre es Carlos Mazariegos Aquí todas mis redes sociales Y sin más que decir Nos vemos a la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!